Estimamos que el juez sexto local, al realizar esta notificación en forma ilegal, cometió un delito. El juez era denunciado, puesto que violó una suspensión dictada por un juez de distrito y también violó la misma sentencia del juez de distrito. Nos parece inaceptable esta conducta, lo que hace entrever es que se pliega a intereses ajenos a la justicia, a intereses partidistas. Está claro que el beneficiario de esta maniobra es el PRI.